Hola, mi nombre es Pablo Verdugo y bienvenidos a mi taller. Hoy les voy a enseñar mi método de afilar mi cuchillo de número 4. Como se darán cuenta, así la dejé en el video pasado, hice un desbaste con la Tormek T8. Les voy a dejar aquí arriba en la esquina un link. Para que vean cómo se hizo el desbaste a 25 grados. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un microbicel a 30 grados en la cuchilla. Para eso vamos a utilizar las piedras diamantadas, vamos a usar la 1000 y la 1200. Vamos a usar la guía para setear el ángulo de afilado, en este caso vamos a usar 30 grados, una guía de afilado. Vamos a utilizar también lápiz fluid para lubricar un poco cuando estemos haciendo el afilado. Y vamos a utilizar pasta para sentar. Como se ve, tengo la base también, que tengo puesto un cuero y a donde coloco la piedra. Bueno, lo que van a ver ahorita es mi método de afilar. Existen muchos métodos, muchas maneras. Este es el que me funciona a mí. Es el más rápido para mí y el más fácil. Y es muy fácil repetir el ángulo que se hace con la guía de ángulo y la guía de afilado. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como les comentaba, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra hoja en nuestra guía. Después de tener la hoja colocada, simplemente vamos a setear el ángulo con la guía de ángulo. En este caso lo vamos a poner a 30 grados. Tiene que tener una proyección de 30 milímetros. Con este método usaré la guía de afilado y la guía de ángulo consigo que cada vez que vaya a afilar tenga el mismo ángulo, con lo que hace es el afilado muy rápido, como se darán cuenta en este proceso. En este momento, simplemente lo que voy a hacer, voy a hacer un microbicel a 30 grados. Empezamos colocando el lápiz fluid en la piedra. Luego hacemos unas pequeñas pasadas hacia atrás para empezar a generar el microbicel. Y luego esta parte es muy importante. Yo aquí voy a generar una pequeña combo en la cuchilla, porque esto es una cuchilla para acá abajo. Y no necesito eliminar un poco los extremos de la cuchilla. Entonces, para hacer eso, genero presión en diferentes partes de la cuchilla y hago diferentes pasadas también. En los extremos hago 10 pasadas, en el centro hago 5 y entre los extremos y el centro hago 7. Con esto me garantizo generar una comba constante. Limpio y voy revisando cómo va quedándose el microbicel y si tengo una rebaba constante en toda la pieza. En toda la arista, disculpen. Como se dan cuenta, miren, aquí se ve la rebaba. Vean cómo se mueve esa rebaba. Tengo una rebaba totalmente constante. Tengo un microbicel de menos de un milímetro. Así que ahorita voy a hacer otra pasada. Más que porque el microbicel ya está listo, más que todo es para generar una buena comba. Que es lo que estamos buscando que quede esta cuchilla. Como se darán cuenta, vuelvo a hacer el mismo método. Hago presión 10 pasadas en el extremo. Después hago 7 pasadas entre el extremo y el centro. Y luego 5 pasadas en el centro. Y repito en el otro extremo y hacia el otro extremo. Aquí ya con esto garantizo una comba perfecta. Y como se darán cuenta, tengo una excelente rebaba. Que eso me indica que ya está listo mi microbicel. Si se dan cuenta, el microbicel aumentó. Aquí tendremos como un milímetro. Si se dan cuenta, los extremos están un poco más grandes. Porque esa es la idea. Generamos una pequeña comba. Muy pequeña. Bueno, ahora vamos a limpiar el rodamiento. En este caso, dependiendo de la guía, lleva un bocina. Y limpiamos la piedra mil para guardarlo. La idea de limpiar el rodamiento es no pasar ese sucio, más grueso, a la piedra mil doscientos. Y así rayar el trabajo que hemos hecho. Entonces ahora colocamos un poco de lápiz fluid. Y repetimos el proceso. Aquí hago lo mismo también. Hago la misma vez pasada para seguir manteniendo la comba. Y agrandarlo un poco más. Pero como esta piedra come tan poco, simplemente estamos puliendo. Entonces este proceso lo repito dos veces. Y con eso queda suficiente ya el microbicel listo. Aquí vuelvo, reviso y vuelvo a repetir. Bueno, si les gusta este contenido o tienen cualquier pregunta, cualquier duda, me la dejan en los comentarios. Y cualquier información que necesiten de las piedras de afilar, de las guías, todo eso, también me lo puedo preguntar. Voy a tratar de dejar todo anotado en la descripción con link para la compra. Como ven, ya aquí reviso y terminamos. Ven, como se dan cuenta, ya tenemos el microbicel listo. Tiene más o menos un milímetro. Rebaba constante en toda la pieza. Mucha ya se ha salido porque la piedra mil doscientos la eliminó. Ahora simplemente vamos a sacar la cuchilla de la guía y vamos a eliminar esa rebaba pasando la espalda del formón. La espalda, disculpen, del cepillo, por la piedra. Como se darán cuenta, empiezo con pasadas suaves hacia atrás. Simplemente con esto logro eliminar la rebaba. Y después de eso hago unas pasadas, yo creo que hago como diez pasadas, para terminar de eliminar la rebaba. Limpio, reviso y veo que no tengo más rebaba. Y hago unas diez pasadas así para atrás, completo. Y con eso queda ya mi hoja lista en el proceso de afilado. Bueno, después de una limpieza, con esto ya damos por terminado el proceso de afilado y de creación del microbicel a 30 grados. Como ven, ya que está listo el microbicel, tiene una pequeña rebaba, pero muy pequeña, que es normal. Que esa la vamos a terminar eliminando con el cuero y la pasta de asentar en la parte del proceso de asentado. Como ven, ahorita en la espalda tiene unos pocos de marcas de la piedra. Eso es normal también. Ahora lo vamos a eliminar. Como les dije anteriormente, en el proceso de asentado. Vamos a utilizar el cuero y la pasta para asentar. Ahorita vamos a simplemente colocar pasta en el cuero. Y voy a hacer unas diez, veinte pasadas por lado. Tanto por el microbicel, como por la espalda del cepillo. Si se dieron cuenta, este cepillo yo no rectifiqué la espalda porque ya yo la tenía rectificada. Yo simplemente creé un bisel a 25 grados. Un bisel a 25 grados que lo hice con la torma en el video anterior. Y ahorita estoy creando el microbicel. Pero la espalda ya la tenía pulida. O sea que pulida y rectificada. No era necesario. Por eso fue tan fácil hacer esta cuchilla. En su defecto lo que habría que era pulir y rectificar la espalda. Como les he explicado, si se dan cuenta, hago como diez pasadas por lado. Y con eso ya habré terminado y estará pulida la cuchilla. Eliminé totalmente la rebaba. Aquí la reviso. Toco. Veo que le falta un poco. Vuelvo a pasar en el cuero. El cuero se puede pasar varias veces hasta que sientas que tu filo está perfecto. Y va a quedarnos un filo de miedo, como dicen. O de afeitar. Como verán en este momento. Ya con esto daríamos el proceso de asentado por finalizado. Aquí está nuestro microbicel. Miren como brilla. La espalda de la cuchilla también está perfecta. Ya está pulida. Eliminamos toda la rebaba. Y quedó listro y terminado nuestro proceso de afilado. Ahora lo voy a dejar aquí para que escuchen como suena cortando unos vellitos. Bueno, un filo de afeitar, como vieron. Me quitó bastante vellitos. Si te gusta este contenido, me ayudas dándole me gusta, compartiendo y suscribiéndote a mi canal. Que es gratis y me ayuda un montón a mí. Aquí les voy a dejar otra prueba que les gusta bastante a la gente, cortando papel. Bueno, espero que les haya gustado mi proceso de afilado de esta cuchilla número 4. Así que gracias totales y nos vemos en la próxima.